La Asociación Creadores de Brahman Argentina está organizando su nacional en la Rural de Corrientes el 15 y 16 de agosto. El presidente de la entidad, Raúl Franchino, invita a concurrir. Nos vinimos a visitar a un amigo y a un colega que realmente nos satisface mucho poder venir a acompañarlo. Este es el segundo remate que hace y realmente estamos viendo una hacienda tanto Brafford, Brangus y Brahman de excelente calidad y genética como nos tiene acostumbrado la familia Tanino. Bueno, nosotros como asociación ahora tenemos 15 y 16 de agosto, tenemos nuestra gran nacional dentro del predio de lo que es la Sociedad Rural de Corrientes en Riachuelo y el día 17 las ventas. Durante el día jueves 15 se va a hacer la jura de las hembras, tanto individual como a Corral y el viernes se va a hacer lo mismo con los machos, individual y a Corral. Culminando las ventas con la firma Colombo y Magliano el día sábado 17 de agosto. Así que los esperamos. ¿Qué se va a ver en esa exposición? ¿Qué Brahman se va a ver? Bueno, ahí concurren prácticamente, estuvimos cerrando el listado de cabañas, hay alrededor de 17, 18 cabañas ya en criptas, superando las del año pasado. Y bueno, va a la mejor genética a nivel nacional porque es la muestra por excelencia que tenemos de la raza. Así que esperamos al público en general, a los productores, criadores que puedan venir a apreciar la calidad del Brahman hoy que se está produciendo en las distintas cabañas, que es de una calidad superior, que tiene muy buena capacidad de conversión de carne, calidad de carne y adaptación a estos fenómenos y cambios climáticos que hemos tenido. Entonces, invitamos a los productores a que vuelvan a apostar en el uso de la herramienta del Brahman como un animal cruzante, que seguramente le va a dar animales al destete de mayor peso y de calidad que van a poder comercializar. ¿Cuándo entonces tenemos que ir a Corrientes? A Corrientes los esperamos el día 15 y 16 de agosto en la Sociedad Rural de Corrientes, en el predio de Riachuelos, que son las juras. Y el día 17 son las ventas que se realizan ahí en forma conjunta con Brafford y Brangus, que también organizan su exposición clase A conjuntamente con nosotros, que es nuestra nacional. Gracias por acompañarnos en la presente edición de Santiago Rural. Los esperamos el próximo lunes a las 20 horas.